y qué onda gente del taco geek pues bienvenidos a un vídeo más hoy vamos a continuar con vale madres con esta pues saga de las minas creo que la entrada de este lado e hice que valiera madres o cree a no la cree cuando empecé a picar todo el ok si no sé qué pasó ahí pero bueno el punto es que pues ya vamos no diré que vamos muy avanzados pero el punto es que ya ya matamos a la bruja que tanto me mató el episodio pasado como ustedes lo vieron la logré matar ahora que estoy haciendo pues lo que quiero hacer es regresar a la villa buscar algún algún cofre que ellos tengan robarlo obviamente y usarlo en la mina porque como vieron ya no puedo cargar más items y pues eso no es bueno la montura no la tengo la dejé allá sino pues se la ponía el caballo que no sé de qué me serviría un caballo ahí adentro pero bueno ahí no hay nada la casa que estaba destruyendo no hay nada en estas pequeñas no hay nada es más esta tiene dos pisos aquí debe de haber algún cofre cállate cabrón que no está leyendo no le voy a hacer nada aparte de que si le hago algo pues el golem me va a pegar en esa no hay no hay cofres de hecho creo que ya ni siquiera hay cofres creo que ya me llevé todos los cofres que ellos podían que ellos tenían y pues digo por algo las casas ya están desocupadas si no ya no hay nada eso solo nos deja una opción regresar y ahí está el golem eso solo me deja la opción de regresar a la casa dejar las cosas que no vaya a ocupar y continuar con las que sí que pues sí obviamente va a tardar en llegar pero ya ni modo no va a tardar tanto tampoco no voy a tardar tanto en llegar pero si me urge saber cómo hacer un maldito cofre porque si a eso obviamente es hierro a ver veamos qué pasa si pongo el ah pero aquí no tengo el lingote de hierro ah esta cosa no me sirve de nada pero a ver voy a dejar pa 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 es las semillas las semillas perdón me voy a acomodar tantito así que se va a mover el micrófono la comida no la voy a dejar el trigo si lo dejo el ojo de araña igual la doquín también el terminal de hierro esta cosa la tierra no pero la graba sí creo que con esto es suficiente tengo uno dos cinco siete espacios libres si es suficiente la mina es para allá ok voy a correr entonces otra vez ah no a ver voy a ver si puedo hacer un un baúl que creo que necesito hierro para hacerlo a ver qué pasará si meto el mineral de hierro al al la papa al horno a ver vamos a ver se creará más hierro no pues no va a pasar nada ah no sí estaba pasando algo ok vamos a ver qué pasa si el lingote es de hierro ok los voy a dejar ahí creo que escuché un zombie mesa de herrería ok si tal vez tardemos un poquito en regresar a la mina y aquí que se hace ok ok con el lingote de hierro que hago ahora ah puedo hacer hacha de hierro todo esto pero lo que yo quiero hacer es el baúl baúl ok cofre con trampa gancho y esta madre cómo se hace a ver cofre con trampa no y si lo quiero sin trampa cofre con cofre de ender barril a cofre es en serio bueno a ver ahí ya tengo un cofre que me debe dar como que la mitad de estos espacios aquí bueno tengo todos estos lingotes para hacer una armadura a ver veamos que si puede hacer una armadura coraza de diamante coraza de hierro me falta uno pero ahora voy a dejar todos los lingotes ahí ah pues de hecho ya podría ya tengo ocho lingotes pero si estoy bien la madera si la necesito más que nada para hacer palos y bueno ya saben ustedes antorchas y todo eso ah ok ocho palos con 20 antorchas yo creo nada más tengo que dejar el pan no 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 si los tablones que se queden el leño de roble y ahora si ya a darle con bueno a darle mañana porque ahorita solo puedes dormir de noche pues que cree que es ok ahora si si creo que todavía sirve la casa ahora si ya nada nos va a detener nada más que el hambre así que voy a que fue eso no no auxilio me voy a ahogar aquí ok en esa montañita de ahí había un había ítems entonces voy por ellos antes de entrar a fin de cuentas ya tengo el baúl y si no pues ya sé cómo hacer un baúl según yo era en esa montaña en esta de aquí pero ya no los veo ah bueno pues lo que sea que haya sido ya no está oh esa no es mi mina esa es la de la lava ok ahí aquí inventario cofre no cofre ok ahí lo pongo no no tengo que dejar nada ahorita bueno a ver y listo ahora sí vamos a seguirlo no tengo antorchas sí sí tengo antorchas vamos esa es la caída de la muerte tal vez debería ser unas escaleras o algo así para llegar hasta abajo antorchas así bueno las voy a juntar todas ahí había una araña y de ahí salió la bruja entonces lo más probable pero mientras esa cosa explote ahí no bueno mató a la araña también no ¿por qué las tiras? bueno creo que mientras podemos picar aquí porque pues ok ya vi el el mineral de hierro no se puede picar con esta madre bueno voy a picar piedra entonces ah sí pero primero se estaban encerrados aquí esas cosas escucho un zombie pero no lo veo sí de hecho creo que sí ese es todo el espacio que hay ahí o sea literal estaban como que en una burbuja esos huelles ¿por qué no me estoy curando? mineral de hierro mineral de hierro es cierto todo el espacio y entonces Ok, bueno y vamos a continuar Dado que ahí ya no puedo hacer Nada, literalmente Nada, ustedes ya lo acaban de ver Uy, diablos Sí, creo que lo mejor Va a ser Esto Ok Eso es grava, entonces se va a seguir cayendo Todo eso es grava, vale madres Carbón Ok, bueno, creo que lo mejor Va a ser Pues bajar Estoy harto de la maldita grava Lo que sí tengo que hacer Es hacerlo con cuidado Para pues no darme en la madre Uy, creí que había sido un monstruo o algo así Ahí hay carbón Ah, y acá hay mineral de hierro No mames que se cayó No mames, se cayó a la verga Vale madres Torchadas ¿Cómo voy a llegar a ese carbón de ahí? Y aún así no me convence esto Ahora sí Ahora sí Pues bueno Ya empezó la musiquita de Minecraft Ok Creo que hasta ahora No vamos tan mal En la mina Oh, vale madres Este va Uy, diablos Creo que hasta ahora no vamos tan mal Pero podríamos ir mejor Porque pues esa mina ya vimos que no estaba tan chida Porque pues ya llegó hasta un punto muerto En el que tengo que Bajar y exponer mi seguridad También es carbón Ya no sé si hay más carbón aquí Ah, pues no Ahora la cosa Pues es no desaprovechar la tierra que tengo Y llegar hasta arriba Con esta tierra Ah, sí, cierto No puedo ponerla mientras brinco Qué mamada Uy Listo Pico Sí, pico en el pico Uy Solo espero no morir aquí Porque si me muero voy a perder todo esto Y pues no quisiera Si pico ahí no voy a chingar la No Pero ya no puedo picar más ahí Um Oh No debí haber puesto ahí la Antorcha Y tal vez tampoco Debe haberla puesto ahí Ok, bueno Pero ya casi llego hasta abajo ¿No? Entonces Y de todas formas tengo que cavar ahí Para poder salir cuando necesito salir Ok Ok P-p-p-p-p-p- Yes Let's see Let's see Bueno Bueno, con que haya tapado el agua es más que suficiente Ah, qué pendejo Ah, miren Aquí es Dónde está la lava Y ahora ¿Cómo voy a subir? Porque esta cosa no me deja ponerlos Mientras estoy aquí Ok, creo que estoy llegando a un punto muerto En el que ya no sé qué hacer Y me estoy Fregando a mí mismo O sea, si voy para allá Ah Ok Ya vi qué puedo hacer Ok Ok Listo Ahí hay oro Au Au Sí, como dije Creo que estoy llegando Solo a un punto muerto En el que ya Solo me Me estoy Básicamente estoy Tengo que buscar Tengo que buscar Cómo regresar Qué bueno Aquí solamente es picar A ver Vamos a sacar el oro ¿Se puede con el de madera? No, no creo No Con el de piedra Ok Ah, cabrón Ah, ok Creo que era para allá abajo No No Ah, cabrón 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 A ver, por ahí es el oro. Sí, estoy perdido y me voy a morir aquí. O sea, ahí era literalmente un punto muerto. O sea, ahí es un callejón sin salida. Aquí es un callejón sin salida. La lava que tapé es la que está ahí. O sea, donde estaba la antorcha, allá arriba. O sea, esta fue la que... Pero no llegué de allá abajo. Tuve que llegar de arriba. ¿No? Otra vez no es ese ratón. O bueno, lo que parece ser un ratón. O sea, no llegué de allá abajo, ¿sí? Pero esa ya estaba ahí, ¿no? Ok, ese es el agua que me confundía. Pero vean, aquí ya no hay nada. Oh, diablos. ¿Qué voy a hacer? Ya no puedo... No puedo. Bueno, si me muero, pues voy a renacer en la casa, creo. Pero pues no me quiero morir. Ah, creo que venía de ahí. No. O sea, ¿se cerró el camino por el que venía o qué pedo? ¿O era de allá arriba? Ah, sí, es de allá arriba. Oh, sí, pues aquí está el... Ok. ¿Cómo voy a subir? Ok. Por eso no tienes que ir sin preparación a una mina. Ok, ya subí aquí. Ah, pa, 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 pa. Tengo que llegar para allá, ok. De todas formas, ya casi se acaba el tiempo de estas, de los de Minecraft, entonces. Oh, ahí todavía me falta subir todo eso. Ok. Así se puede, así se puede. Ah, pa, pa. ¡No mames! Uy. Y ahí me tapé aquí. ¡No mames! ¿Qué pedo? Aquí tengo que poner más atención. ¿No había una antorcha ahí? Ok. ¡Ah! Ahí es donde me falta otro. ¡No! Ok, listo. Ah, mira, pues puedo hacer... Sí, no, porque esa madre... No, no es grava. Bueno. Sí, era por acá, pero me tapé yo aquí. Ah, no. Es aquí donde me faltan. Y creo que ahora sí ya llegué hasta arriba. ¡Oh, sí! No, todavía no. Ya puedo escuchar los borrillitos. Eso significa que ya vamos a salir de la mina. Y sí, porque pues ya está esto aquí. Eh, de ahorita, todo para acá. Palo. Cuerda. Todavía no sé hacer arcos, entonces... Por lo que oigo ya es de noche. Y por lo que veo, también... Ah, no, por aquí no era. Bueno, no es de noche, pero ya está anocheciendo. Si dejemos todo esto aquí... ¿Por qué dejé ese pico? La tierra... Es que la tierra es importante. El mineral... O sea, todo lo que no necesite... Como el mineral de hierro, el granito... Tanto carbón... Se queda ahí. Me quedan once... Me quedan tres palos... Bueno... Pues bueno, hasta aquí el video de hoy. Creo que fue bastante divertido. Como nos perdimos, todo lo que pasó. Y pues bueno, ya sabes que si te gustó este video... Le tienes que dar like, compartirlo y suscribirte para más contenido. En la parte de la descripción te voy a dejar links a mis redes sociales... Y al canal secundario para que vayas y te suscribas. Déjame en los comentarios... Pues bueno, ¿qué tal te pareció este video? Este... Este gameplay... ¿Te divertiste con mis problemas o no? Y pues bueno, yo me llamo Ajax... Y soy el Taco Geek... Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!